a protestar. El dolor que su hermano Peter había ocultado para que su madre no sufriera y saber que se tuvo que marchar de Dierleton para alejarse de aquella mujer y de sus circunstancias era algo que no le había perdonado a Rowena. «Pensaba que eras más listo», susurró al ver su sonrisa. «Pero, hermano», lo cortó Peter, «¿acaso no ves que es una preciosa y distinguida mujer digna de admirar? Pero esa mujer...» Sin ganas de explicarle por qué se veía con ella, Peter volvió a interrumpirlo. «Fin del asunto», soltó. Ethan e Iber intercambiaron una mirada. No les gustaba en absoluto que Rowena estuviera de nuevo en la vida de su hermano, pero aún así Ethan sentenció. «Como él ha dicho, fin del asunto». A continuación, se quedaron unos instantes en silencio, hasta que Peter preguntó dirigiéndose a Ethan. «¿Cuándo vas a hacer de Epi una McGregor?». Él se olvidó de Rowena y sonrió al oírlo. «¿Esa sonrisa de bobo significa que pronto celebraremos otra boda?», inquirió Iber. Ethan asintió. La belleza y la dulzura de Epi lo traía al loco. Y, sacándose del bolsillo del pantalón un anillo que había comprado días antes, declaró. «Se lo voy a pedir esta noche, cuando la acompañe a su casa». Peter e Iber se miraron sorprendidos. Al parecer, Ethan lo tenía claro, y comenzaron a reír mientras le daban la enhorabuena discretamente. Divertidos, los tres hermanos sonreían cuando el patriarca del clan, el laird, Caelian McGregor, se acercó a ellos y preguntó orgulloso. «¿Puedo saber de qué se ríen mis hijos?». Ellos se miraron entre sí divertidos. La noticia debía darla a Ethan y, después de que éste lo hubiera hecho, su padre lo felicitó abrazándolo. Durante unos minutos, padre e hijos charlaron y rieron, hasta que Ethan cuchicheó viendo que Arabella, su madre, se aproximaba a ellos. «Ahora solo queda decírselo a madre». Todos suspiraron al oírlo. La matriarca era harina de otro costal en lo referente a las mujeres. «Peter», dijo ella al llegar a su altura. «Mi amiga Wildemina acaba de contarme que antes de venir aquí pasaste por Edimburgo a visitar a su sobrina, Rowena McGregor. Pero, ¿cómo no me lo habías dicho, hijo?». «¿Rowena McGregor?», preguntó Caelian, sorprendido. Peter sonrió al ver a Arabella emocionada. Que su hijo y aquella se entendieran era una de las mejores cosas que le podían pasar. «¿Se puede saber qué te pasa?».